No me gustaría que hablaras mucho con respecto a esta pregunta porque, no, mejor dicho, no terminamos nunca. No, no sé quién es. ¿No sabes quién es Diego Rosarín? No, ni idea. Excelente, es lo que yo le venía diciendo a las personas porque, de hecho, no sé si recuerdas al Picalibro. Sí. El Picalibro subió un video hoy, precisamente, en el que él pedía que hubiera un debate entre vos y él. ¿Por qué? Porque imagínate que él tuvo un debate con un emprendedor que, al parecer, no se preparó muchísimo para el debate contra Diego Rosarín, que es un marxista, materialista, pro-aborto, pro-ideología de género, y dicho debate tiene casi dos millones de reproducciones. Entonces, yo creo que para... bueno, tiene mucho fandom, tiene mucha gente que lo coloca en un pedestal y yo creo que estaría bastante interesante. El Picalibro lo está promoviendo. No sé si será... Pero, a ver, un debate entre yo y un marxista sería... Exacto, exacto. Él es muy crítico, él es muy crítico con lo que son las redes sociales, con lo que son este capitalismo tardío, lo que es de, bueno, de tema de estos, de los coachings, de, bueno, todo este tipo de personas, que yo sé que en algunos casos o en algunos puntos pueden conciliar, pero el tipo sí está a favor de todo el lobby LGBT, está a favor del aborto, está a favor de, bueno, un montón de cuestiones que obviamente sí chocan con nosotros. Yo creo que si hay algún lado en donde puedan debatir es precisamente en esto. Ajá. Bueno, mirá, yo te soy sincero, estoy súper cansado de los debates. No, yo imagino. Sí, estoy cansado porque rara vez, y perdón que yo mientras tanto sigo trabajando con esto de los libros, mientras vamos conversando, pero como estamos entre amigos estas conversaciones son espontáneas, ¿no? Mira... Sí, más informales. Entonces, claro, yo estoy súper cansado de los debates porque rara vez he disfrutado un debate. A ver, ¿qué debate he disfrutado? Por ejemplo, bueno, últimamente ninguno. Es decir, el debate con Gloria Álvarez no fue un debate. ¿Por qué? Bueno, porque no hubo ningún argumento de parte de Gloria. De hecho, el otro día recibí un comentario de una persona que me decía, bueno, cada uno estaba respondiendo una pregunta distinta en ese debate. Sí, cada uno estaba respondiendo una pregunta distinta. Yo estaba respondiendo la pregunta filosófica de ¿pueden los libertarios estar a favor de la despenalización del aborto? La pregunta ¿pueden? Es una pregunta de índole moral y por lo tanto había que apelar a la axiología libertaria. Ahora, Gloria estaba respondiendo otra pregunta que era, ¿existen libertarios que estén a favor de la despenalización del aborto? Si esa era la consigna, no hay ningún debate que dar. Porque por supuesto que yo puedo encontrar gente que se diga libertaria y que esté a favor de la legalización del aborto. De la misma forma yo puedo encontrar gente que se diga libertaria y que esté a favor eventualmente hasta del nazismo. Ahora, ¿puede existir un libertario nazi? Sí, basta con que alguien que se diga libertario diga al mismo tiempo que reivindica el nacionalsocialismo. Ahora, puede, digamos en el sentido moral y ahí ya hay que discutir los principios libertarios. Entonces no hubo debate porque de un lado hubo una constatación empírica urda, una constatación fáctica. Bueno, este está a favor, este también, este también. Y del otro lado lo que en verdad había que plantear, o sea, lo que yo traté de plantear fue una pregunta filosófica de índole política y moral. Y aparte pensaba yo que estaba hablando con una politóloga y fue una pérdida de tiempo. A ver, para lo único que sirvió fue para que la gente terminara de entender que Gloria Álvarez no tiene ninguna formación seria y que ni siquiera es capaz de responder las propias preguntas que ella misma plantea, porque esa pregunta la planteó ella y ni siquiera entendió su propia pregunta. Entonces, ¿la pasé bien? No, fue una pérdida de tiempo. Ahora, me voy después a República Dominicana. Y tengo otros debates. Y también fue una pérdida de tiempo. Fui a debatir supuestamente sobre tres causales con un psiquiatra que se puso loco en el medio del debate, se puso violento y terminó hablando de la Biblia, de que yo no había leído la Biblia y qué sé yo y qué sé cuánto. Y después tuve otro debate con otro tipo que también tenía una gran... Claro, aclaro, el psiquiatra en cuestión había estudiado en Yale y había estudiado y tenía todos sus pergaminos académicos. Y por otro lado, con otro muchacho que se llama La Luz, que también tenía su formación académica, muy respetado intelectualmente. Y resulta que el tipo ni siquiera sabía lo que era el paradigma de género. Es decir, confundía el género como categoría sociológica con las consideraciones metafísicas sobre la distinción entre género y especie. Entonces, son cosas que me han cansado mucho, te soy sincero. He quedado cansado de los debates y tengo ganas de hacer otras cosas ahora. Tengo ganas de terminar mi libro, tengo ganas de hacer videos en YouTube más educativos. Voy a tratar de hacer videos donde voy comentando libros. Entonces, me leo un libro que me gustó, prendo la cámara y me pongo a hacer un video. Y le voy contando a la gente, bueno, miren este autor, cuento un poco sobre el autor, cuento un poco sobre el libro, que me gustó, que no me gustó, por qué lo recomiendo, a quién le puede servir. Videos más educativos, yo sé que eso va a tener mucho menos alcance. Pero este momento es el momento ya no solamente de divertir a la gente, sino de formar a la gente que va a dar esta batalla cultural. Y bueno, yo creo que por ahí pasa más mi misión para, no sé, los próximos años, ¿no? Lo de los debates ya se ha convertido en un show bizarro. Esto no significa que no vaya a hacer más debates. O sea, evidentemente voy a seguir haciendo debates en la medida en que tenga ganas y en la medida en que vea que pueda servir para algo. Por ejemplo, el debate con Gloria Álvarez, yo sabía que no iba a servir para nada, porque yo sé que Gloria Álvarez no tiene ninguna formación seria. Pero, y esto, hay mucha gente que lo puede tomar como soberbia, pero cualquier persona que haya estudiado ciencia política se da cuenta a la distancia, te diría, a una distancia de muchos kilómetros que Gloria no tiene formación. Entonces, no es soberbia, es realidad. Entonces, durante tres años la gente exigiéndome prácticamente un debate, bueno, ahí estuvo el debate. Y después hubo gente que apareció y me decía, mira, te pido perdón, yo fui de los que estuvo diciendo que este debate se tenía que dar. Y me di cuenta que tenías razón, que fue una pérdida de tiempo y fue un desgaste para nada. Entonces, estoy un poco, poco cansado de eso y quiero ofrecer más bien otro tipo de contenido, ¿no? Sí, claro.